Muy buenos días. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que estáis aquí esta mañana y fundamentalmente a los ponentes que habéis sido valientes y habéis venido a esta jornada. Sin riesgo no se avanza y desde luego era una jornada arriesgada y lo ha sido. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos podido comprobar, posiciones diferentes, pero con un único objetivo y un objetivo común, que es conseguir mejorar la agricultura y que los agricultores y ganaderos ganen dinero con su trabajo, así de sencillo, y que cada vez crezca más. Ese es el objetivo fundamental que tenemos que tener quienes estamos en responsabilidades de gobierno y quienes además, como en mi caso, estamos en una comunidad autónoma fundamentalmente agraria y en la que el futuro depende de la agricultura y de la ganadería, por extensión, por población, por devoción y por profesionalidad también de nuestros agricultores y ganaderos. Por eso, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento. De agradecimiento fundamentalmente a quienes os habéis desplazado de otros países para poder estar aquí. Hemos visto cómo estamos muy bien defendidos, tanto en los criterios que marca la Comisión Europea. Y yo creo que no podemos presuponer que no hay buena fe en ese documento, sino que es un documento de trabajo y que estoy segura de que cuando se ha hecho, se ha hecho pensando en las posibilidades de mejora que puede tener el sector y puede necesitar el sector con un análisis profundo del pasado. Y defensa también, me vas a permitir, Ricard, de quienes nos van a tener que defender contra postulados con los que no estamos de acuerdo o con los que en este momento desconocemos o nos generan inquietudes y nos generan incertidumbres, como han podido ser nuestros europarlamentarios. Hemos visto a Díaz de Mera y hemos visto a Ester defendiendo los postulados y haciendo un análisis crítico y riguroso a la vez y constructivo del documento de posicionamiento común que ha presentado la Comisión. Creo que esto es lo que hay que hacer, presentar propuestas y debatirlas, y debatirlas y rebatirlas en aquello que consideremos que no es beneficioso para Europa, para España y para Castilla y León. Es importante estar seguros de que tenemos instituciones que trabajan por el futuro del campo y europarlamentarios que nos defienden. Pero es más importante todavía el tener un posicionamiento claro y tener un posicionamiento fuerte desde Castilla y León para que nos puedan defender con un criterio único y nos puedan defender sobre unas bases sólidas y un planteamiento riguroso. Hace bien poco, el día 11, tuvimos las elecciones y yo estuve esperando hasta el día 12 para empezar a trabajar en ese documento de posicionamiento común de la PAC por respeto a la actividad que en ese momento se estaba desarrollando en el sector agrario en Castilla y León. Han pasado tres semanas, poco más, y puedo decir que el consenso sobre el documento es prácticamente unánime. Estamos trabajando, como decía el presidente, con el sector agrario, con el sector agrícola, ganadero, con las cooperativas de Castilla y León en un documento inicial. Y estamos trabajando también con los representantes políticos. También se lo quiero agradecer. Hoy están presentes también en esta sala para tener ese documento en el que nos veamos reflejados todos, no un documento en el que se contemplen iniciativas y posicionamientos que corresponderán a otro momento, como bien ha explicado el secretario general del Ministerio, en lo que son los tiempos de la negociación de la PAC. Pero sí un posicionamiento inicial, que además quiero agradecer, que se nos ha permitido realizar como comunidad autónoma, tanto por el Ministerio como por la Comisión Europea. El vídeo que nos ha enviado precisamente Margaritis nos incitaba y agradecía el que hiciéramos propuestas, hiciéramos sugerencias. Propuestas y sugerencias que las haremos a través de nuestro Ministerio, como no puede ser de otro modo, y en virtud también de esa oferta que nos hizo la propia Ministra de Agricultura. Por lo tanto, mi primer agradecimiento vaya para ese documento de consenso, para quienes habéis estado trabajando durante estas tres semanas intensamente y quienes trabajaréis en la próxima para terminar de dar forma a ese documento común, que será el que nos haga fuertes como comunidad autónoma y recoja las primeras iniciativas genéricas, acordes al tiempo y al momento que estamos de negociación de la PAC. Pero quiero decir, además, que este documento intentaremos hacerle participativo, intentaremos que lo conozcan las diferentes provincias. Castilla y León es una comunidad muy diversa. Decía precisamente nuestro ponente, Ricard, que utiliza de ejemplo Castilla y León, por la diversidad y por la variedad que hay en nuestra comunidad autónoma. Todos y cada uno de los representantes de los agricultores y ganaderos en las nueve provincias de Castilla y León tendrán oportunidad de conocer este documento de consenso que elaboramos, estamos elaborando y cerrando entre todos. Lógicamente, estamos hablando del pan que nos da de comer. Por lo tanto, para Castilla y León, la PAC es un elemento fundamental. El presidente mencionaba los 1.168 millones de euros que recibimos en 2017. Por lo tanto, es una cifra muy importante para Castilla y León, para los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma y para la industria agroalimentaria asociada a ella. Hablamos de un 5% del PIB, pero es que si unimos la industria agroalimentaria, estamos en un 10% del PIB de la comunidad autónoma ligado precisamente a la agricultura, a la ganadería y a la industria agroalimentaria. Yo creo que se ha debatido perfectamente lo que debe ser, lo que pensamos en principio que debe ser ese futuro de la PAC y en el que queremos ser parte activa y empezamos en este momento con esta jornada y con este documento de posicionamiento común. Yo lo resumiría en tres claves que coinciden precisamente con el propio término PAC. La PAC debe ser una política y debe ser una política importante y decisiva en el marco de la Unión Europea. La primera política, precisamente, de la Unión Europea. Debe tener esa concepción agraria. Sin ninguna duda y, fundamentalmente, agraria. Lo que no quita que haya otras líneas que haya que atender dentro del marco del desarrollo rural, pero siempre centrado en la agricultura. Y debe ser común. La unión hace la fuerza. Si no hay unión, será una política débil o, al menos, más débil de lo que lo es en este momento. Por eso, centrarnos en la fortaleza de lo que es la PAC como política europea, como política que apoya el desarrollo de nuestros pueblos, que apoya la economía de un sector no deslocalizable. Y lo decía, precisamente, Esther. Las viñas no se pueden mover de sitio. Otros sectores, y lo estamos viendo con ejemplos tristes en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, una política directamente vinculada a la economía. Y todos sabemos que, además, es la principal política social, la economía y el empleo, asociado y no deslocalizable en el medio rural. Estamos hablando de una política que, además, lucharía y ayudaría a luchar contra la despoblación. Uno de los elementos más críticos en este momento. Por lo tanto, estaremos hablando de la PAC como política con mayúsculas. Genera actividad económica, no deslocalizable empleo y lucha contra la gran lacra de la despoblación que tenemos en este momento en Europa, en España y en Castilla y León. Precisamente por eso, estamos hablando de una política con mayúsculas y la debemos de garantizar. Y no se puede garantizar una gran política sin financiación. Y no se puede garantizar una gran política y resolver con ella otros problemas que serán diferentes y de otros sectores y necesitarán financiación. Pero en ningún caso se puede abordar con menos dinero cuando se están pidiendo más esfuerzos. Y eso creo que tiene que ser una de las claves de esto. Si consideramos la PAC como una política estratégica de la Unión Europea, tiene que estar bien financiada. Y sin ninguna duda, la primera parte es que sea política. La segunda es que sea agraria. Y si decimos que esté bien financiada, fundamentalmente debe tener esa financiación necesaria para los agricultores y ganaderos. Para que sea rentable su trabajo, ninguno trabajamos por amor al arte. Y desde luego, nadie puede plantear que queramos incorporar medidas medioambientales. Y estoy de acuerdo. Y además creo firmemente que la agricultura puede contribuir a la reducción de las emisiones. Puede contribuir y ser un agente muy positivo en el desarrollo rural. Para eso tenemos que creernos que la PAC es fundamentalmente agraria. Y coincidimos en que hay retos que no se han alcanzado. Y uno de ellos es precisamente esa vinculación con la población en general. El que se vea con buenos ojos, incluso al sector más allá de las subvenciones. El que realmente se pueda considerar y todo el mundo sepa que si no es por la PAC, estaríamos pagando bastante más por los alimentos que consumimos. O que incluso podíamos no tenerlos y tener los que están importando. Y desde luego no tendrían ni los controles de seguridad ni la calidad que tienen los productos que en este momento tenemos en Europa y tenemos en Castilla y León. Por lo tanto, una PAC agraria y una PAC en la que yo coincido en buena medida, yo creo que coincidimos todos, con los retos que plantea la comisión en el nuevo documento. ¿Quién va a estar en contra del rejuvenecimiento del sector? ¿Quién va a estar en contra de la innovación? Si somos los que más estamos apostando desde Castilla y León con elementos de innovación, con imágenes satélites para simplificar también otra de las líneas estratégicas, la aplicación de la PAC. La formación es clave y básica. Hemos diseñado un nuevo modelo de formación estratégica a la carta, más adaptada a las necesidades del sector y a la industria agroalimentaria. Ese mapa de investigación totalmente abierto en el que colaboramos con universidades y con todo el sector para llevar directamente los proyectos de investigación a la aplicación práctica y a la mejora de la competitividad. Claro que estamos de acuerdo, pero lo que no se puede plantear en ningún caso es incorporar líneas estratégicas nuevas y coincido con ellas, como es el rejuvenecimiento, como es la innovación, como es la formación, que cuestan dinero si va a haber menos recursos. Si queremos hacer más, tenemos que tener más. No se puede exigir a nadie que haga más cuando recibe menos. Creo que esta es una de las claves que tenemos que tener en cuenta cuando negociemos la parte mollar que vendrá después, que será la financiación con la que hagamos frente a estos nuevos retos. Coincidimos con el objetivo, pero hay una clave. Los agricultores y los ganaderos, si no pueden financiarse en el mercado, y yo estoy segura de que les encantaría no depender de las subvenciones y no depender de las ayudas, sino tener bien pagados los productos que producen, mientras esto no sea así y creerlo sería una ingenuidad por parte de todos, las ayudas directas deben estar garantizadas, al menos en los términos en los que lo están en este momento y financiadas al 100% por la Unión Europea. Este es un objetivo irrenunciable, entiendo, para toda la Comisión, para toda la Unión, desde luego lo será para nuestros parlamentarios en su momento. Y tenemos la garantía de que nuestro Gobierno ya ha dado un paso adelante, ya ha dicho el presidente Rajoy este fin de semana que si hay que poner más presupuesto a los fondos europeos, los pondrá, pero tienen que ser el resto de países también los que hagan ese esfuerzo. De nada va a servir que España haga el esfuerzo si otros países van a trabajar en otro sentido. Por eso, la importancia de la última parte, de la C, de la política agraria y común. Y tiene que ser común si queremos que sea una política fuerte. Y a mí me surgen serias dudas, igual que hemos visto esta mañana y creo que nos surgen a todos, de hasta dónde se puede garantizar la unión, hasta dónde puede ser una política común, una política agraria común, si estamos hablando de abordar otros aspectos, si estamos hablando de que solo hay unos criterios generales y de que cada país elabora su propio plan estratégico. ¿Hasta dónde hay garantía de que esto no redunde? No sé si hay que llamarle renacionalización, si hay que llamarle planes sectoriales, si hay que llamarle planes nacionales, no importa. Lo fundamental es que un agricultor en tierra de campos, yo soy palentina, y un agricultor de Soria y un agricultor de Italia y un agricultor irlandés, un agricultor gallego de La Rioja, tengan la garantía de que no van a competir en condiciones de desigualdad. Eso es precisamente lo que hace común esta política agraria y lo que le hace grande y le hace ser una política con mayúsculas y la principal política de la Unión Europea. Si eso está salvaguardado, si tenemos claro que no va a haber problemas en los tiempos y también surgen serias dudas, si para aprobar el programa de desarrollo rural estamos tres años en Alvis, entiendo que si vamos a aprobar toda la estrategia a nivel nacional y negociarla también entre las comunidades autónomas, pues va a haber un periodo en el que alguien tiene que asegurar y garantizar los ingresos a los agricultores y los ganaderos. Y no sé con qué criterios, porque el documento tampoco lo dice. Por lo tanto, teniendo y partiendo de la buena fe que estoy segura tiene la comisión en este planteamiento, creo que es importante que se escuche a España. España es un país muy importante y para España es muy importante la agricultura y la ganadería. y España en este momento tiene peso en la Unión Europea. No ha sido así hasta hace poco tiempo. En este momento tenemos peso político en las decisiones de la Unión Europea. Y desde luego en el ámbito de la agricultura y la ganadería tenemos a quien mejor y más capacidad tiene para negociar y para conseguir avances y que los criterios que irán en este documento común de Castilla y León sean los que puedan en cierto modo consensuarse con otros países y ser el objetivo definitivo de la aprobación de la nueva PAC. Me consta y lo quiero reforzar porque yo estaba en ese Consejo de Ministros donde solo Isabel García Tejerina se puso enfrente del documento de la comisión. Es cierto que el resto de ministros bueno pues torearon. Vamos a ser finos. En este momento ya hay países que han dado un paso hacia adelante y hay países que se están planteando cómo avanzar y cómo garantizar esa financiación común y sobre todo no sobre el dinero sino cómo va a llegar a quién va a llegar y en qué condiciones y tiempos va a llegar el dinero a los agricultores y ganaderos de toda Europa de España y de Castilla y León. Finalizo seguiremos trabajando para conseguir este consenso definitivo espero que la jornada haya sido agradable para todos agradezco especialmente a quienes estáis participando en este documento organizaciones profesionales agrarias cooperativas grupos políticos para conseguir la fortaleza que necesita Castilla y León en un sector estratégico para nuestra comunidad autónoma y a quienes habéis venido a escuchar lo que os gustaba y lo que no os gustaba pero a defender vuestro trabajo que creo que es lo que nos honra a todos y cada uno de nosotros en el momento en que nos corresponde muchísimas gracias de verdad y espero que haya sido agradable para todos y productiva esta jornada gracias gracias gracias